¿Qué es el horizonte del paro? Es muy difícil de resolver por lo extenso y por lo amplio, pero hay unas cuatro cosas mínimas que se tendrían que hacer para que esto se desactive, que el gobierno tiene que entender que si no se hace eso, esto no se desactiva. Lo primero, una reforma a la policía y que eso incluya una judicialización de los asesinos de los jóvenes en medio de estas manifestaciones, pero este abuso policial no puede seguirse dando y pensar que ni siquiera va a caer un coronel o un general ni nada. Una reforma policial ya. Dos, un tema de renta básica. Hay gente que la está pasando muy mal, que tiene dificultades para poner tres platos de comida en la mesa cada día para sus hijos. Eso nos lleva a un tercer punto y es un tema económico. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Y tenemos que pensar que los más ricos de esta sociedad sean los que paguen, como una reforma progresiva. Eso significa pensar en impuestos verdes, impuestos a bebidas azucaradas, que el 1% más rico de esta sociedad pague los costos de esto. Esa es la discusión. Y lo cuarto, que las malformaciones que hemos tenido en el último tiempo en nuestra democracia se solucionen. Esa reforma a la salud, que es un verdadero peligro. Que el Congreso vuelva a trabajar, porque esa virtualidad lo que le da es poderes excesivos al Ejecutivo. Que el Ejecutivo, el gobierno Iván Duque, deje de legislar vía decreto. Hacia allá tenemos que andar. Para mí, ese es el horizonte claro que se tiene que lograr. Pero no le podemos decir a Santiago, o a la mamá de Santiago, el muchacho que mataron en Ibagué, que gritaba que era su único hijo, que su muerte fue en vano, que no sirvió. Tenemos que hacerle entender al gobierno que hay unos mínimos, pero también la gente que está marchando tiene que ponerse claro cuáles son esos mínimos.